Y ya estamos de vuelta. Hello, it's me. Bueno, para quien no me conozca, pues soy Selena de Kiara, ¿vale? Y bueno, estamos, si no me equivoco, en la segunda parte del capítulo 4. Que básicamente nos quedamos ya en la casa Bartoli, definitivamente creo. Así que bueno, a ver. Me cuesta mucho despertarme, usar mis dones sin preparación previa. Ah, es verdad, no me acordaba yo de que habíamos roto la ventana. En plan, me acabo de acordar cuando he leído dones, que nos habíamos cargado en la ventana, gracias a drogo, y luego la volvemos a arreglar. Usar mis dones sin preparación previa agota increíblemente mi energía vital. Tengo náuseas, voy al baño como si fuera un autómata y me doy una ducha bien caliente. Mis gestos son automáticos y expresan un cierto cansancio. Cuando estoy lista, bajo al comedor y me di cuenta de que por primera vez desde mi llegada estoy sola para desayunar. Reprimo la sonrisa. Los Bartoli ya no necesitan mantenerse ocultos. Me imagino hasta qué punto debía ser aburrido verme comer durante todas las comidas. Pues la verdad es que sí. Para no quedarme sola, cojo una manzana y voy al hall. Sin mirar atrás, salgo de la casa. El camino hasta la universidad no me causa ningún problema. No te tiempo. Al bajar del autobús, Sara, me se precipita hacia mí. ¿Qué tal los repasos ayer? ¿Qué repasos? ¡Ah, ostras! Yo ni me acordaba de esto del capítulo 3. Que le dijimos que íbamos a estudiar con Peter para quitarnos las de encima. Y en verdad lo que estuvimos era en la biblioteca, no me acordaba. Bien, Peter es una gran ayuda. Al menos yo quiero recordar que era así. Me aviento muy bien. Muestro una magnífica sonrisa inocente, cuyos secretos solo sé yo. Estupendo, mejor. Al menos hay algo positivo en los Bartoli. Sara. Vale, ok. Un chico repartiendo publicidad casi choca con nosotras de frente. Nos da un follete y se va sin decir nada más. Jopeta es el pájaro. Espérate, es que tengo alguien separado la ley y me está escuchando. Vale, a ver si podemos grabar hoy. Mira, Sara era un poco sorprendida, pero ella ya lo está leyendo. Tenemos que ir. ¿A dónde? Me enseña el folleto que tiene entre las manos. Organizan una fiesta el fin de semana en el campus y ahí tenemos al pájaro. Mira más atentamente. Es una fiesta universitaria. Sí, la arroniza el... O en serio lo... La arroniza el loa. Pero no os da igual. Siempre hay mucha gente en esas fiestas. No lo encontraremos seguro. No encantaría Victoria, pero bueno. No he disfrutado de ninguna fiesta de este tipo desde mi llegada. Bueno, aquella noche en el pan. Pero no es lo mismo. Intercambiamos una mirada de complicidad. Vale, de acuerdo. Iremos juntas. Ya ve los engranajes de su cerebro... Ah, vale. Espera, me he dicho que es que tengo... A ver. Ya ve los engranajes de su cerebro trabajar a toda velocidad. Piensa en todos los detalles. Dónde quedamos, a qué hora, lo que va a llevar. Como una buena fiestera. Confieso que estoy impresionada por su sentido de la organización. Pocas cosas consiguen sorprenderla. Más tarde encuentro a Peter en la cafetería. Está diciendo... No me pregunto... No pregunto y me siento frente a él. Me ha hecho tu familia en la arranca una sonrisa. Uy, dulce Peter. Veo que ya no te preocupas de tus modales. Burlarse. Estoy harto de andar pisando siempre huevos. Si quiero sentarme en tu mesa, lo hago y punto. Ya empezaba a parecerme raro eso de ser una chica súper educada. No te burles. No es fácil llegar a una nueva ciudad sin conocer a nadie. No quería ser arrogante y caer mal. Peter me mira divertido. Habría podido decirle que hubiera podido cerrarle el libro en la nariz. Solo con una mirada. Pero voy a intentar ser discreta. Empieza a comer mientras que Peter se sumerge de nuevo en su libro. Parece que le encantan los clásicos. ¿Qué lees? El extranjero. No me suena de nada. Oh, un clásico. No me canso de leerlo. ¿Dónde está tu amiga? Pues mira, pérdida por ahí. Tenía otra clase. La veo después. No vuelvo a la carga respecto a esa hostilidad que reina entre ellos. Aunque sí decidí a reconciliarlos. Yo soy así. Soy una eterna optimista. Pero otro tema ocupa mi mente. ¿Has oído hablar de esta fiesta prevista para el fin de semana en el campus? No. Me habría extrañado lo contrario. Que iba a buscar un vampiro de varios cientos de años en una fiesta estudiantil. No sé, pregúntale a otro. Yo me sé de uno que seguro que va. Por cierto, me pregunto qué edad tiene. No, gracias. Quizá vaya. Sería una ocasión para conocer gente. Aunque espero que no todo el mundo sea tan pesado como lo ha. Hoy el pájaro va a echar todo el tiempo viendo en el vídeo. Solo son unos pocos como hoy. Intento localizarlos para virarte desengaños. Seré prudente, tranquilo. Ya sabes que puedes llamarme si necesitas. Ah, bueno, si me necesitas. Eres muy amable. Me hace un hecho con la cabeza y se levanta de la mesa, saludándome antes de alejarse. Una vez se ha ido, me encuentro con Sara, que viene a comer. Aprovecha para juntarme... Me lo vas a estar dando en el vídeo, ¿verdad? Aprovecha para contarme su clase de historia antigua con todos los detalles. ¿Cargará? ¿No cargará? Ahora vuelvo. Vale, no sé qué le ha dado hoy al pájaro que... Bueno, ahora mismo está callado, pero le está dando por piar mucho hoy. Paso un buen momento, como siempre que estoy con ella. Nunca me había sentido tan cerca de alguien con tanta rapidez. Nuestra complicidad es casi íntima, aunque no le hablo todavía de lo que he descubierto. Ya sea del tema de la desaparición de Mia Cooper, de la naturaleza de los Bartoli y de mis dones. No sé por qué dudo. No logro olvidar su hostilidad hacia mis anfitriones. Y no quiero que me tome por chifladas si le revelo que soy una bruja. Y mucho menos que lo vaya diciendo por ahí. Lo mejor es esperar un poco para asegurarme de que puedo confiar plenamente en ella. Soy consciente de la responsabilidad que tengo ahora respecto a la familia de Bartoli. Y sin embargo, me habría gustado compartir esto con ella. Esperemos que sea posible. Si no puedo hacerlo, voy a sentirme sola. No sé si lo estoy escuchando, pero el paro se está pegando en un concierto. Ahí atraen en la otra habitación. Es que encima no lo puedo sacar. O en plan, no lo puedo cambiar de sitio. Porque como estoy en un piso, lo ponga donde lo ponga, se va a escuchar. Pero bueno. Después de la cena, Nicolás me ha pedido que vaya con él al salón para empezar con mi iniciación. Estoy súper excitada. Me pregunto por dónde vamos a empezar. Cuando llego, Nicolás está enfrascado en un montón de libros. Que arraspeo para avisarle de mi presencia. Siéntate, Silene. No sé si sentaste hoy. Vuedesco inmediatamente y me siento en el confortable sofá a su lado. ¿Por dónde empezamos? Levanta la cabeza, un poco sorprendido y luego, francamente divertido. Primero vamos a dedicar un tiempo para hablar de tus posibilidades. Vale. ¿Qué? ¿Y eso es todo? Paciencia. Hace dos días lo ignorabas todo de tu condición. Vamos a ir poco a poco antes de que te pongas a explorar tu poder interior. Bueno, yo ya lo he puesto en práctica reparando los cristales de las ventanas. Lo mire tímidamente. Me siento un poco culpable por los acontecimientos del día anterior. ¿Y si ella hubiera hecho algo? Esta vez tengo toda su atención. Su cara tensa... Ah, vale, sí. Su cara tensa me da mala espina. ¿Cómo? Su cara angelical. Pues digamos que ayer por la noche discutí un poco con Drogo y en un momento de confusión puede que haya utilizado mis poderes. ¿Puedo saber a qué llamas momentos de confusión? No fue intencionado, ¿vale? Tu hermano se coló otra vez en mi habitación sin ser invitado y me defendí con las armas que tenía. De acuerdo. ¿Y cómo se lo ha tomado nuestro quiero de Drogo? Recuerdo nuestro pequeño altercado. Supo controlar la situación perfectamente, aunque siga siendo un tan pesado. ¿Qué ocurrió? Drogo vino a mi habitación y él... A ver cómo se lo explica ahora. Recuerdo su cuerpo rozando el mío, soliento a unos centímetros de mi boca. Su olor embriagador. Drogo se arriba con dificultad. No sé muy bien si estoy enfadado con él o con las emociones que despierta en mí. ¿Sí? Y en plan, sigo esperando. Que se mostró desagradable como siempre. Cuando me enfadé, sentí como un soplo de aire en mi interior y una gran fuerza. No me di cuenta de lo que significaba hasta que fue demasiado tarde. Continúa. En medio segundo rompí todos los cristales. Drogo me cogió y me alejó antes de que no se hicieran los trozos. Ah, no he ido a los trozos. A ver, leí otra cosa. Eh, ya veo. Habrá que ser más prudente en el futuro. No debes mostrar tus poderes en público bajo ningún concepto. No me digas, Sherlock. Soy perfectamente consciente. No soy idiota. ¿Y cómo ha reaccionado a Drogo? Como ese juguetón incínico. Ya. Algún día tendrá que dejar de esconderse tras ese comportamiento y acecharse como es. No es la primera vez que Nicolás me habla de su hermano así. Lo que hace a Drogo aún más intrigante para mí. Nicolás se levanta con la mirada perdida en el vacío. Parece buscar en su memoria. Luego me mira con desconfianza. Pero yo pasé esta mañana por tu habitación. La puerta estaba abierta y no vi ningún destrozo. Esto es justamente lo que quería decirte. Cuando Drogo se fue de la habitación utilicé mis poderes para ponerlo todo en un orden. Ya veo. Y parece que ha funcionado. Fue algo extraordinario. Sentí cosas alucinantes. No hay más que ir hasta qué punto. El ceño froncido de Nicolás me cortanse con mi entusiasmo. Claro que me lo imagino. Yo también pasé por esa fase poco después de mi transformación. Pero es necesario que aprendas a frenarte, Silene. Aunque esas sensaciones sean adictivas. Y para activismo. Ya sería no tan sencillo. Nunca he querido abusar de mis dones. Solo quería reparar mis errores. Y de paso dormir en mi habitación sin verme de frío. ¿Y no se te ocurrió avisarme para que yo encontrara otra solución que no fuera brujería? A ojo eso es con la cara al sentirme pillada. En primer lugar, porque sí había pensado informarle. Y en segundo lugar, porque era más fácil actuar como lo hice. No voy a sermonearte y tampoco se trata de que te vigile como una niña. Somos adultos y responsables de nuestros actos. Tienes que saber que hay dos reglas que cuentan más que el resto. De pronto estoy más atenta. Quiero hacer bien las cosas en lo que respetan mis misterios rodones. En serio, parece que están estrangulando al pájaro. Es que no sé si lo estáis escuchando, pero es que el inseparable canta. Pero es que lo canta. Canta como si lo estuvieran estrangulando vivo. No sé si lo escucha. No sé si lo estáis escuchando. Pero bueno. No quiero meter la pata. Ante todo, es importante no utilizar tus poderes con los humanos. Nosotros respetamos la vida humana. No debes utilizarlos como cobayas. Evidentemente. Me siento contrariada entre sus palabras. ¿Cómo puede pensar eso? Esa convencidad de que me conocía un poco mejor. ¿Y la segunda? Yo estoy grabando, ¿verdad? Sí. Evitamos utilizar nuestros dones en la casa. Por respeto a los unos a los otros. Y sobre todo para que la casa no se convierta en un campo de batalla. Intento no reírme. Efectivamente, si cada vampiro utiliza sus facultades y yo las mías, el resultado podría ser bastante espectacular y explosivo. Me parece algo insolente al hablarme así, ya que él utilizó sus poderes conmigo para tapar a su hermano. Ostras, ahora que lo pienso. Nicola tenía el poder este para meterse en tu cabeza. ¿Viste? Además de ser un alma condenada, ¿qué poder tiene? Porque es que está haciendo su ruta. Y yo, que yo sepa, todavía no ha visto ningún poder y con drogo. No es la primera vez que me hago esta temporada, pero tampoco he visto yo nada. A lo mejor nunca sale. A ver. Pero por el momento prefiero mostrarme dócil. Me contengo con asentir prudentemente. Y sigue con el concierto el pájaro. Considerando que las advertencias han terminado, Nicola ha cruzado sus manos y adoptó una actitud de profesor. En primer lugar, sabemos que tus dones están ligados a tus emociones. Tendrás que aprender a controlarlo. Me estoy poniendo nerviosa. Estos palabras me he entregado. ¿Por qué? Uy, qué bruto. ¿Por qué? ¿No es así con todo el mundo? Cada bruja es diferente. Puede ocurrir que alguna tenga predisposición para un campo concreto. Mientras que otras pueden hacer cosas muy diferentes sin controlar un don en particular. Habrá que determinar si perteneces a la primera o a la segunda categoría. ¿Y cómo podemos saberlo? Haremos ejercicios. Estimularemos tus sentidos y tus emociones para ver cómo reaccionan. Siento hormigas en mis dedos y mi cuerpo se estremece, como si tuviera prisa por ponerse a prueba. No entiendo por qué no podemos empezar esta noche. ¿Por qué no estás preparada? Pues claro que estoy preparada. Me siento en plena forma y tengo muchas ganas de probar mis límites. No es un juego, Sirene. Todo lo contrario. Debemos avanzar con prudencia. Me siento súper frustrada de pronto. Yo esperaba experimentar nuevos horizontes, pero no será ahora mismo. Nicola montó nada entonces varios libros delante de mí, hasta que fueron una pila impresionante. Son para ti. Sí, llévalos a tu habitación y tómate el tiempo para leerlos. ¿Todos? ¿Enteros? De repente estoy mucho menos motivada. Si hubiera sabido que convertirme en bruja no haría más que añadir un botón de libros para apoyar, no me hubiera alegrado tanto. ¿En serio? ¿Dónde quieres que encuentre el tiempo para esto? Entre las clases, los deberes, los exámenes que tengo que preparar y el tiempo que debo pasar con Lori. Eso no te preocupaba tanto cuando salías por la noche a divertirte. Sí, pero eso es tiempo de descanso, Mico. Todo el mundo necesita un descanso. Pero bueno, si solo has salido una vez. De momento, volveremos a hablar dentro de una semana. Encontraré el tiempo. Se hundo en el sofá y me contemplo el largo momento. Me has pedido que te ayudara y eso es lo que estoy haciendo. Comprendo que encuentras todo esto aburrido, pero debes pasar por ello. Es muy importante dominar bien la teoría antes de pasar a la práctica. Y esto vale para todo, no solo para la brujería. Detesto cuando tienes razón. Eso en agua fiestas. Pero debo rendirme a la evidencia. No se equivoca. Aperició la encuadernación de los libros con la punta de los dedos. Me siento muy mal. ¿Crees que ser una buena bruja? Eso solo depende de ti. Coge esos libros, estudialos. Sé paciente. Me estremezco recordando ese fuego que tengo dentro. Lo que sentir es tan poderoso. Asusta un poco. ¿Y si no logra controlarme? Ah, ¿y si no logra controlarme? ¿Y si mis poderes se hacen más fuertes que yo? Por eso vamos a trabajar juntos. Voy a ayudarte. Y no pongas mala cara si te pido que leas un libro. Le sonrió con cara de disculpa. Y además, estos libros no tienen nada que ver con lo que has visto en la biblioteca. Le puso una sonrisa. Quiero creerlo. Ojió rápidamente el primer manuscrito fascinada. Bueno, bien, tengo que leer. Si tienes preguntas estoy disponible. Estos libros son densos. Me imagino. Soltando algún que otro gruñido de protesta para guardar las preferencias. Cojo un montón de libros antiguos. Ten cuidado. Son obras originales. Le danzo una última mirada algo molesta y salgo del salón. A ver que no te ha dicho nada malo. Lo he dicho que tengas cuidado. Recorrer los peldaños de la gran escalera para ir a mi habitación con los brazos cargados de libros. Es toda una proeza. Creí que no he llegado nunca. Al llegar, lo dejo todo con cuidado sobre la cama y busco un sitio en la estantería para colocar los libros. Cojo el primero y lo leo sobre la cama para más tarde. Ah, y lo dejo, perdón. Bueno, una duchita. Voy a aprovechar el tiempo que tengo para darme una buena ducha. Me gustaría relajarme bajo el agua caliente antes de acostarme. Después de unas horas, sumo a la habitación en una semioscuridad dejando solo una luz tamizada y me deslizo dentro de la cama. Me quedo mirando el complicado libro en el sentido de una. Me estoy poniendo nerviosa, en serio. Es que estoy escuchando el pájaro y me estoy poniendo nerviosa. Vale, ya, es que ustedes no sé si lo escucháis en el vídeo, pero es que tengo el pájaro. Pero la habitación está ahí y, claro, como es un piso pequeño, está pom, 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 y llega un punto en el que dice, explotas. Bueno, muy bien. Ahora tú y yo. Me apoyo en la cabecera de la cama y coloco el libro en mis rodillas. Lo que descubro es fascinante. Es una recopilación de testimonios manuscritos de brujas de todas las edades. Las más antiguas se remontan en la Edad Media. Las páginas son originales, efectivamente. Las doy con cierto respeto. Lo que algunas flujas han vivido al descubrir su don parece reflejar mis emociones. Nunca hubiera creído que esta lectora me iba a apasionar tanto. Pero me identifico tanto con ellas que me olvido de la obra. Ahora entiendo por qué Nicola quería que leyera estas obras, antes de lanzarme a lo que sea. Estas chicas hablan de sus esperanzas, de su vida diaria y, sobre todo, de sus errores. Algunas las han pagado durante toda su vida. Eso me asusta. A medida que avanzo en mi lectura, me di cuenta de que el número de chicas disminuye hasta hoy. Las brujas ahora son menos numerosas y son muy discretas para no llamar la atención. Por fin, soy consciente de la existencia que me espera. Cada una de estas chicas ha vivido con una gran soledad. Y algunas han dado un paso en falso y han perdido la vida en dolorosas circunstancias. Pensando en los hermanos Bartoli, que me han acogido en su familia, admito que al final tengo suerte. No estoy sola, aunque no sea siempre un escenario tranquilo. En cierta forma, es como pertenecer a un clan. Sigo apasionada con mi lectura, haciendo caso a misa y a mi cansancio, que ya sentiré mañana en la facultad. ¡Ostras, el pájaro! Es que lo he sacado, ¿vale?, de la jaula, para que se calle. Y me está mordiendo el collar y ya lo he seguido a quitar y... Se ha hecho daño el pobre. A ver, tres golpes en la puerta me sacan de mi lectura. Me sorprende a ver a otro con el umbral de la puerta. ¿Puedo? Asiento, demasiado aturdida para hablar. ¿Desde cuándo llamar a la puerta antes de entrar? Desde que seguramente Nicola ha hablado con él. Cuando se acerca, ve el viejo manuscrito en mis manos y se echa a reír con un aire sincero que no lo... Ah, con un aire sincero que no le conocía. Veo que Nicola no ha dejado escapar la ocasión. Déjame adivinar. Hay que dominar primero la teoría antes de pasar a la práctica. Bla, bla, bla. Sonrío imitándolo. ¿Has sido tú también víctima del profesor Nicola? Me viene con aire cómplice. Nicola no entiende que lo bueno de la magia es esa parte de azar que te obliga a reaccionar a la primera. Estoy tan emocionada por esa idea como él, pero voy a evitar decírselo. Algo me dice que el aprendizaje con Drogo sería mucho más peligroso. Y emocionante. Puede, pero prefiero seguir... Uy, contras. Puede, pero prefiero seguir sus recombinaciones y mantener el control. Drogo suspira como si yo fuera una causa perdida para él. Ah, si fuera más atrevida. Esa no es la cuestión. Menos mal que he trabajado con tu hermano. Contigo habría sido insoportable. Me hace un niño y se pone remilgado. Vamos, Silene. Un poco de seriedad. No puedes tomar tus dones a la ligera. Debes controlar tu fuerza interior. Eso es muy Nicola. Está imitando a Nicola. Me echa a reír. Drogo parece algo desconcertado por mi buen humor. Pero enseguida se domina. Es verdad que no suelo reír en su presencia. ¿Por qué será? He sido demasiado cansada para empezar con hostilidades. Y además, con una razón que ignoro, esta repente una buena relación con él es mi llena de alegría. No te va a callar, ¿verdad, pájaro? Puede ser muy exigente. No, ya en serio. Me va a dar todo el vídeo el pájaro, ¿eh? Puede ser muy exigente, pero sé que es por mi bien. Solo leyendo este primer libro ya he aprendido un montón de cosas. Se sienta a mi lado y se inclina sobre el manuscrito. ¿Cuál es? Sentirlo tan cerca de mí, en mi cama, a esas horas. Me sumerge en una ligera confusión. Sin olvidar la luz tamizada que da un toque muy íntimo a nuestro cara a cara. Por primera vez los rasgos de drogo están relajados. Es difícil no encontrarlo atractivo en este momento. Mi corazón se acelera. Retengo la respiración. Mi corazón va siempre a hora. Es el que recopila todos los testimonios. Ah, nada así tanto. Para ti. A lo mejor a las choras les gusta. Pues a mí me interesa. ¿Ve? A ellas sí les gusta. Lo que han sentido estas chicas. Tengo la impresión de vivir lo mismo. Esta energía interior que da vueltas continuamente en mi interior asusta bastante. Desde ayer, esa fuerza parece querer tomar posición de mí. ¿Hasta qué punto? Es aterradora y emocionante al mismo tiempo. ¿Estoy teniendo una conversación normal con drogo? ¿Este drogo? La chabala flipando. ¿Como cuando se hace el amor por primera vez que? Estoy segura de que me he puesto como un tomate. Ya sabes, ese deseo que surge de ti, en ti adictivo e incontrolable. No puedes comparar el sexo con la magia. Bueno, a lo mejor sí. Intenté quitarme el libro de las manos, pero me agarro a él como una boya. Aún no estoy acostumbrada al drogo encantador y pícaro. Creo que preferiría el de antes. Al menos podía mandarlo al cuerno sin sentirme culpable. Eno es más simpático y despierta estremecimientos en mi vientre. Y es una mal idea dejar de sitio. Se apoya el pie de mi cama, con una sonrisa traviesa en los labios. Si alguna vez quieres divertirte de verdad, podemos hacer trabajos prácticos a la... Venga, entra en el juego. Debería darte una ducha bien fría. Qué raro. Se dice que los vampiros tienen la sangre fría. También se dice que somos criaturas hechas para seduciros. A vosotras, bellas chicas inocentes, y tomaros en... Que me salen de mucha gracia. Y tomaros entre nuestros colmillos. Levanto los ojos al techo. Pero no puedo disimular la diversión. Me sorprendo riendo con ganas e incluso descubro con cierta complicidad entre nosotros. Una cierta complicidad entre nosotros que me está entrando la risa, lo siento, no puedo. Vuelvo a mi libro para mantener mi compostura y suspiro. Al cabo de dos minutos, al darme cuenta de que releo la misma frase una o tres y otra vez. ¿Vas a seguir de verdad las instrucciones de Nicola al pie de la letra? Sí. Sí, tienes razón. Más vale que conozca la situación antes de lanzarme a la práctica. Recuerda lo que ocurrió con los cristales la otra vez. No hubo heridos. Porque tú la cubriste, porque si no, seguramente la potencia se habría cortado. Solo estábamos nosotros. No quiero herir a nadie. Seguro. Pero para mí la mejor manera de controlar la magia es utilizándola. Me quedo desconcertada. Los argumentos de Drogo son tan buenos como los de Nicola. Salvo que uno es conocido por su sabiduría y el otro más bien de la clase de los que traen problemas. Cierro el libro y lo pongo en la cabecera. Cuando me salgo cómodamente apoyada en la cama, aprovecho para contemplar a Drogo. Él cruza mi mirada y la sostiene. Sin intentar escabullirse. ¿A quién no le gusta Drogo? Sus ojos son preciosos. Cuando estoy pensando esto, froncerceño, comportarte silenio. Es Drogo el que te fastidia continuamente. Así que sesiona a encontrar tus hormonas. Intento calmarme diciéndome que esta extraña atracción por él solo es el resultado del juego del gatillo ratón, que practica continuamente conmigo. Merezco la garganta antes de romper... Ojo, petase el pájaro. Esto seguro que lo habéis escuchado, amo. De pleno. De pleno. Merezco la garganta antes de romper este silencio un poco demasiado intenso para mi gusto. No me imaginaba que mi vida iba a tomar esta dirección. ¿Te refieres a mudarte a una nueva ciudad? ¿Hacer nuevos amigos y tener un trabajo inesperado? Sí, más o menos. O al hecho de vivir con vampiros y descubrir que eres una bruja. Un poco de todo. Subo las rodillas hacia mi mentón y las cojo con mis brazos. Me quedo así con los ojos mirando al vacío y luego vuelvo a mirar a Drogo. No he dejado de mirarme ni un segundo. Es imposible adivinar lo que piensa. Su rostro es totalmente impenetrable. Uy, no me salía. Venga, me dan ganas de confiarme. ¿Te parecería raro si te dijera que un poco de las dos cosas? Es voz anual de sonrisa. Tengo que decir que estoy cada vez más confusa por esta conversación. Jopetas. Por esa conversación extrañamente tranquila. No, creo que es comprensible. Tu vida ha cambiado totalmente en muy poco tiempo. Y a pesar de todo, tengo que reconocer que te has adaptado súper bien. Es una cosita como tú no es muy habitual. Extrañamente no me siento humillada por el apodo. Al contrario, creo que ya empiezo a tener un tono cariñoso. No soy tan pequeña. Para mí, sí. Y hay que tener cuidado cuando se es una cosita así. El mundo es muy grande y muy peligroso. Menos mal que la cosita yo tengo en una familia de vampiros, entonces. Una sonrisa ilumina su rostro. Sin duda. Vale, creo que este es el vídeo que más veces estoy parando en mi vida. Madre mía, la que estoy chileando. Siento que se va creando suavemente un vínculo entre nosotros. Soy consciente de que aún es frágil, pero creo que el comportamiento de drogo hacia mí ha cambiado. Como si hubiera un cierto respeto. Una situación totalmente nueva. Y lo mismo tiene que ir desde aquí ya, ¿no? Sí, lo voy desde aquí. Porque ha habido cualidad de escena y hasta que haya otros cambios de escena no sé cuánto tiempo va a pasar. Así que bueno. Siento mucho lo del pájaro, ¿vale? Pero es que es eso. Estoy en un piso donde básicamente es el salón, el cuarto baño y dos habitaciones más. Entonces, claro. Para grabar como que la lío un poquito. Como el pájaro, la vida, sentarla. Está cantando otra vez. Pero bueno. Un besito muy fuerte. Espero que os haya gustado. Vuelvo a disculparme por lo del pájaro. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.